Son tres los casos de COVID registrados en el Hospital General de Teciutlán. Así lo dio a conocer Jorge Luis Nieto Vázquez, director de Salud Municipal, quien también señaló que, si bien la cifra de personas internadas es baja, la población debe mantener las medidas sanitarias. Además de ello, se espera la llegada de una cuarta ola de coronavirus, resultado de estas fechas decembrinas, tanto de carácter familiar como en establecimientos de temporada. El director de Salud Municipal comentó a un medio local que hasta el momento no se tiene reportados casos de la nueva variante Omicron. Sin embargo, por la facilidad con la que se propaga, no se descarta la presencia de esta en las siguientes semanas. Nieto Vázquez mencionó que la Dirección de Salud Municipal juega un papel importante en cuanto a la contención de contagios, precisamente para evitar el incremento de contagios y muertes por COVID, como ocurrió el año pasado después de las celebraciones decembrinas, lo que también depende en gran medida de la ayuda de la población.